Reverón luz de Venezuela, Caribe de punta en blanco, vamos a hacer un retrato. Reverón pincel encanto, mi tamborita con fresca tinta de bailarina acuarela. Ay, concentrado en lo importante, Reverón luz de Venezuela, vivió una vida modesta. Reverón luz de Venezuela, vivió una vida modesta. Reverón luz de Venezuela, puso cuidado en el arte, Reverón luz de Venezuela, quitando lo que molesta. Reverón luz de Venezuela, para hacer el castillete, junto piedras y demonios. En el centro un caballete, tiende la tela, lista la malla, golpea fuerte que esa muerte esta batalla. Reverón luz de Venezuela, el mono Pancho y sus muñecas, Reverón luz de Venezuela. Habitan su vida rara, Reverón luz de Venezuela. Habitan su vida rara, Reverón luz de Venezuela. Hey, le posan haciendo muecas, Reverón luz de Venezuela, sobre el lienzo reflejada. Reverón luz de Venezuela, sobre el lienzo reflejada. Reverón luz de Venezuela. Hey, con Juanita muy temprano, buscaba la luz del día, juntaba a los pescadores, para enseñarles la ortografía, y generosos entendían su rebeldía. Ay, la mirada se calienta, Reverón luz de Venezuela, encandilan los colores. Reverón luz de Venezuela, que la claridad nos revienta, Reverón luz de Venezuela, la locura y los colores. Reverón luz de Venezuela, la locura y los dolores. Reverón luz de Venezuela. Reverón luz de Venezuela. Caribe de punta en blanco, haciendo sonar el cuatro Reverón, te coronamos, con pura cepa, alga y corales, que el mundo entero lo sepa. Reverón luz de Venezuela. En las calles de Macuto, Reverón luz de Venezuela, lo recuerdan con cariño, Reverón luz de Venezuela. Reverón luz de Venezuela. Como un hombre empecinado, Reverón luz de Venezuela, que pintando se hizo niño, Reverón luz de Venezuela. Reverón luz de Venezuela,PUH", spelelecel. No? 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 No, no? No? , no? No?